La CFE instala telemedidores en la 5ª avenida. La Comisión Federal de Electricidad moderniza el servicio de toma de lectura de consumo de electricidad en la 5ª avenida. En la entrevista, el ingeniero Sergio Puc, jefe de oficina del Departamento de Medición y Servicios de la CFE, Playa del Carmen, dio a conocer que la paraestatal trabaja en un proyecto de instalación de medidores telemedidos en la 5ª avenida. Pues ahorita tenemos el proyecto en lo que es la 5ª avenida. Estamos instalando medidores telemedidos. Estamos innovando en ese aspecto. La 5ª avenida. De hecho, el proyecto está en un 90% para que la facturación, con el propósito de mejorar la facturación, esos medidores desde la oficina puedo leer la lectura sin temor de equivocarme con la facturación. El objetivo de este proyecto, señaló el técnico, es mejorar la facturación, siempre que con dichos medidores se obtienen las lecturas desde las oficinas centrales, cerrando la posibilidad de fallas de lectura y mejorando el servicio para los usuarios. El proyecto, que pretende la colocación de 8.000 de estos medidores telemedidos, presenta hasta el momento un avance del 80%. Con la instalación de 5.000 de estos aparatos, se pretende que para dentro de dos meses, se efectúe la primera prueba de los aparatos y se emitan las primeras facturas con lecturas de los nuevos medidores.